Continuamos en el espacio informativo y damos la bienvenida a la ingeniera Lisset Cáceres, ella es directora de la unidad de turismo del GAT Municipal de Girón. Ella nos va a dar a conocer qué se tiene preparado desde la municipalidad para la celebración de los 195 años de la batalla de Portete que se celebra aquí en Girón. Lisset, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, estimado López, buenas noches a todo el público televidente. Pues lo que hemos preparado de parte de la municipalidad y de la parte de la unidad de turismo que en este caso encabezo, lo que tenemos preparado por el 27 de febrero pues es el tradicional desfile cívico-militar, el mismo que dará inicio a las 9 de la mañana. Arrancaremos desde el Puente 3 de noviembre como de costumbre. Ya, la misma ruta de siempre. La misma ruta de siempre. También aprovecho la oportunidad para indicar a la ciudadanía que por ese día las calles estarán parcialmente cerradas para evitar el tránsito vehicular y evitar que tengamos obstaculizaciones en el tránsito del desfile. Bueno, y obviamente también evitar que se estacionen y tomar rutas alternas. Sí, precisamente. También tengamos en cuenta que ya contamos con una ordenanza que regule el tema del tránsito que más adelante quizás Jonathan les comentara un poquito más de aquello. Sin embargo, esta ordenanza ya nos ayuda a controlar de mejor manera el tema del tránsito vehicular, también a sancionar a todos estos vehículos que este día, por ejemplo, estacionen mal sus vehículos. Estamos ya emitiendo de parte del municipio comunicados, indicándoles la ruta por la cual va a transitar el desfile, para que nos colaboren en este momento no estacionando los vehículos por donde va a transitar el desfile. La ruta del desfile, por lo general, bueno, y es muchos años que se mantiene, sale del puente 3 de noviembre, se toma un poco de la calle a Don Calderón hasta llegar a la Bolívar. A la Simón Bolívar, exacto. Desde la Simón Bolívar hasta la Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, de ahí... La Eloy Alfaro se sigue hasta la Antonio Flor. Antonio Flor, y de ahí invadimos prácticamente la Antonio Flor hasta llegar a la parte del frente de la iglesia, donde generalmente es la... Ya, entonces la petición sería en estas calles no estacionar. Sí, 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 rogamos bastante a la ciudadanía una petición especial de que en este día nos colaboren no estacionando los vehículos y manteniendo el orden. Lo más que se pueda, mantengamos el orden para que el desfile se pueda llevar de la mejor manera. Este desfile, ¿qué instituciones han invitado, qué instituciones van a estar presentes en este desfile? Las instituciones de nuestro cantón, sin lugar a duda, todas las instituciones de nuestro cantón nos han confirmado, las instituciones de nuestras comunidades también están presentes y como tradicional, al ser un desfile cívico-militar, las entidades militares, por así decirlo, pues están confirmando su asistencia. Tenemos ya la confirmación del Colegio Militar, tenemos la confirmación de la Unidad Educativa La Salle, de la Unidad Educativa Garaicoa, también estará presente la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral, es siempre la unidad educativa que muy poco ha sido tomada en consideración en todos los eventos de nuestro cantón, pero este año ya está presente, se está preparando. ¿Es desde la asunción? Sí, a pesar de que ellos ya se encuentran en su periodo de vacaciones, pues se está preparando para asistir al desfile. ¿Es la primera vez que participan o usted recuerda si han participado alguna vez? Nos comentó el rector que siempre les han invitado, pero no de manera formal, entonces que a veces como que venían y a veces no, pero esta vez ellos se están preparando con la banda de paz, una banda musical, y también con un tema para brindar un espectáculo en la tarima. Perfecto. Esto entonces arranca a las 9 de la mañana del 27 de febrero. ¿Qué otras actividades tiene previsto cumplir? Bueno, como es de costumbre, una vez terminado el desfile, tenemos la sesión solemne y a la par de la sesión solemne en la cancha de uso múltiple del Parque 25 de junio, se estará desarrollando el tradicional ecuagoli. Tenemos la participación de un cuadrangular de los equipos de Santisabel, San Fernando, Oña y Girón, quienes estarán jugando en esta tarde. Adicional a esto, también tenemos un partido de varones versus mujeres, en este caso el equipo de voleibol femenino de las Patis versus una delegación del canto en Girón. Ya. Ahora, con esta situación que vive el país, de lo que existen algunas restricciones, ¿eso ya se ha organizado en los planes de contingencia, los respectivos permisos, todo aquello? Sí, nosotros ya hemos emitido, de acuerdo al circuito de eventos que nosotros planificamos desde la parte de carnaval, ya emitimos nuestro plan de contingencia para todo el circuito de carnaval y festividades del 27 de febrero. A nosotros estar con semaforización en luz verde, entonces contamos con un poquito más de apertura para llevar a cabo todos estos eventos. ¿Se han cursado invitaciones a autoridades nacionales, presidente de la República, ministros? Sí, por supuesto. Están invitados todos los ministros. El señor presidente ha respondido ya a la invitación, enviará a su delegado, al señor gobernador, quien nos acompañará ese día. Los ministros están respondiendo todavía las invitaciones enviadas, están muchos de ellos confirmando su asistencia y en otros casos enviándonos a sus delegados. Perfecto. ¿Algo más que manifestar al respecto? Sí, invitarles a la ciudadanía también a la Noche Gironense, a la tradicional Noche Gironense. Contaremos con la Orquesta Sandunga desde la ciudad de Quito, quien amenizará esta noche para celebrar y culminar nuestras festividades por el 27 de febrero. También indicar que estas festividades son ya el preámbulo de nuestro Bicentenario, que se nos viene. Estamos cerca y más bien hacerles la cordial invitación a nuestros hermanos gironenses que nos visitan desde el exterior para que vayan agendando sus vuelos, su estadía, para que nos visiten acá en Girón, ya que vamos a tener un espectáculo de lujo para el mes de junio. Bueno, efectivamente en junio, 200 años de cantonización cumple Girón, entonces, una fiesta grande. Sí, se viene una fiesta grande. Perfecto. Agradecemos a la ingeniera Lisset Cáceres, directora de la Unidad Municipal de Turismo del Cantón Girón, que nos ha dado a conocer la programación que se fue previsto para la conmemoración de los 195 años de la Batalla de Portete y los Tratados de Girón el 27 de febrero y 28 de febrero, respectivamente. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Al regresar, estaremos dialogando con el ingeniero Jonathan Tapia y también con el arquitecto Juan Carlos Macancela para conocer sobre cómo avanza el proyecto del estacionamiento tarifado en calles céntricas del Cantón Girón. Ya volvemos enseguida. ¡Gracias!